No sé si es una cortina de humo, si están distrayendo algo, pero ante la inminente pues presentación del gabinete Araos al Congreso de la República para pedir el voto de confianza, estaría pues esta situación de zozobra nuevamente que ha sucedido a raíz de la convocatoria de la citación a una interrogatoria, a una investigación que le estaría diciendo el Congreso de la República, la Comisión Lava Jato puntualmente repito, al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y efectivamente, o sea, sabiendo pues cómo está este Congreso, no hay garantía de absolutamente nada, sin embargo es el Congreso de la República. Y el presidente de la República también, sabiendo cómo está la situación, responde de la misma manera altisonante ante una convocatoria que le hace el Congreso para responder a un pliego de preguntas. Un interrogatorio puntual sobre sus funciones, lo que habría habido durante el tiempo que fue primer ministro con el presidente Toledo y allá por el año 2001, 2002, etc. Entonces, no sabemos qué cosa está pasando, qué cosa va a pasar, porque si bien Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República tiene la prerrogativa de asistir o no y por último de no asistir hasta que deje el cargo, es el mandato, pero tal vez hubiera respondido, de ser el caso, de otra manera, en la medida de que estamos tratando pues de que algo camine en el Perú. Algo digo porque definitivamente todas las aristas parecen estar siendo bloqueadas en contra del desarrollo nacional y tal vez esta del Congreso pueda ser la más complicada. Y a lo mejor tampoco nada le costaba a Pedro Pablo Kuczynski responder de una manera más hasta mediática a fin de ganar la posición al Congreso, a este Congreso fujimorista, en contra de lo que pretenden hacer o pretenderían hacer para perjudicar esta gestión del presidente PPK. ¡Gracias!